Otra vez en la misma cantina, mis amigos me encuentran tomando, porque quiero arrancarme del alma, esta pena que me está matando, cantinero sirveme otra copa, para ver si la voy olvidando. Yo no sé la razón o el motivo, por el cual ella me ha abandonado, sin decirme ni media palabra, para siempre se fue de mi lado, es tan grande el amor que le tengo, que mi vida entera ha destrozado. Y es por eso que vivo tomando, estoy solo, borracho y perdido, y sabía que yo la quería, yo no sé por qué diablo se ha ido, y por eso en la misma cantina, entre copas yo busco el olvido. Yo no sé la razón o el motivo, por el cual ella me ha abandonado, sin decirme ni media palabra, para siempre se fue de mi lado, es tan grande el amor que le tengo, que mi vida entera ha destrozado. Y es por eso que vivo tomando, estoy solo, borracho y perdido, y sabía que yo la quería, yo no sé por qué diablo se ha ido, y por eso en la misma cantina, entre copas yo busco el olvido.